Hola queridos seguidores, antes de ir a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar tus notificaciones para que puedas ser el primero en enterarte de las últimas noticias. Pasemos ahora a nuestras noticias. Celebración romántica de cumpleaños. Nesliya Natagul a su esposo Kadir Dogulu. Celebridad. La actriz Nesliya Natagul celebró su cumpleaños con una publicación de su esposa Kadir Dogulu. Romance en su cuenta de redes sociales. Kadir Dogulu, nacido el 19 de abril de 1982. Cumplió 40. La famosa pareja, que ingresó a la casa mundial en 2016, vivía enamorada. Unas vacaciones en Seychelles el mes pasado. Compartiendo los marcos Nesliya Natagul. De fotos de tus momentos de vacaciones. Escribió en su cuenta de redes sociales. De las fotos, feliz cumpleaños mi amor. Feliz cumpleaños, todos los días tú. Eres una fiesta, es tuya. Te quiero mucho, escribió. Expresando su amor mutuo en cada oportunidad. La famosa pareja protagonizará la serie. Televisión al final de la noche, que. Se proyectará en Star Televisión en septiembre. La pareja se encuentra por primera vez. Serie Fatih Arbille. Se conocieron en el set y comenzaron a amarse. La larga relación de la pareja. Progresando bien y el hecho de que ahora es. Reencontrarse en un drama. Los aficionados estaban muy contentos. Resultó que jugará Kadir Dogulu. Personaje Kazimine Silan en la serie. Atagul lo hará. Se encuentra como Macide. Continúan los preparativos para el nuevo. Serie basada en el libro. Peride Celal, titulado al final de la noche. Como mi novela más romántica. Hermoso. Se espera que el rodaje comience en verano. ¿Quiénes son Neslihan Atagul y Kadir Dogulu? ¿Quién es Neslihan Atagul? Neslihan Atagul Dogulu, nacido Neslihan Atagul, 20 de agosto de 1992, Estambul. Una actriz turca. Su madre es bielorrusa, su padre es de ascendencia rusa. Circasiano. Protagonizó un comercial en el 2005. Dos meses después del registro en la agencia. Herberg. Estudió en el departamento de teatro. Universidad Yeditepe. Neslihan Atagul dio su primer paso en la actuación. El personaje de Denise en la serie de televisión. Le haz drop por primera vez en 2006. También actuó en la película First Love. En 2006 recibió el premio Actriz. Festival de cine Mujer Joven Prometedora. Golden Ball con esta película. Comenzó a transmitirse en Apple 18 de noviembre. 2011, continúa el nombre Life, que es. Es la primera obra seriada escrita y dirigida. Interpretado por más un K.R.M.Z.G.U. con Dieres y Sele. Maestros como Neslihan Atagul, Fikret Kuskan. Menderes Saman Zilar. Interpretó el personaje de Zera en el 2012. La película que cuenta la historia de dos personas. Jóvenes trabajando en la parada de autobús. Neslihan Atagul se ganó a sus fans. Anillo con su actuación en la película. Purgatorio. En 2013, Neslihan Atagul participó en la serie. La serie Fatih Arbide ha sido adaptada. De la novela del mismo nombre de Peyami Safa. Administrado y compartido por Sadu Yashelen. Con Kadir Dogulu. Compartió el papel principal en 2015. Ekin Kos en la película From You To Me. Escrita por Levent Kazaki y dirigida por Abduya. Lo acompañaron actores como Oguz. Zeynep Khan Conde y Wilma Eyes. También interpretó a Cerrin Tekindori Khan. Urganzioglu en la serie Black. Sevda, protagonizada por Burak Ozsibit. Atagul, que comenzó a transmitir en Star. Televisión en octubre de 2015, dirigida por Hilal. Sara. Se convirtió en el rostro de la publicidad en 2016. Marca Pantene. Apareció en septiembre del mismo año. Otro anuncio de la misma marca. Donde se filmaron las escenas de acción. Madrid. Comprometidos el 25 de noviembre de 2015. Con Kadir Dogulu, ¿con quién está? Casado casi tres años después. ¿Quién es Kadir Dogulu? Abdul Kadir Dogulu, nacido el 19 de abril. Desde 1982, Mersin, o simplemente Kadir Dogulu. Actriz y modelo turca. Kadir Dogulu nació el 19 de abril de 1982. Mersin, Turquía. Desempeñó uno de los papeles principales. En la serie Pequeños Secretos. Comenzó en Canal D en 2010 y posteriormente. Fue transmitido por Star Televisión. Con la serie terminando en 2011. Paso completo en el camino de la actuación. Antes de eso, protagonizó el clip. De la canción Romeo de Andy Jenner. Luego, en la próxima temporada de Televisión. Protagonizó la serie. Los Siete Sucios, escrito por Gany Mugde. Fue transmitido por Show Televisión. Sin embargo, dejó la serie y jugó. El papel de Macite en la serie de Televisión. Fatih Arbille, que comenzó en Fox, más tarde. Fue transmitido por Show Televisión. Interpretó el papel de Gokhan en la serie. Comenzó el canal de televisión Sevdán Kapsizet. En Adven febrero de 2015. Interpreta a Mehmet Girayan en la serie. Televisión Magnífico Siglo Kosem. Comenzó a transmitirse en Star Televisión. Noviembre de 2015. Dio vida al papel de Alper en la serie de Televisión. Háblame del amor transmitido por Televisión. En Fox Televisión en 2016. Expiró el 30 de enero de 2017. Es hermano de un músico y diseñador de moda. Kemal Dogulu. Está casado con Nesli Anatagul. Serie F. Aquí llegamos al final de nuestras noticias. Los amo.